El ministro de la presidencia, que no es poca cosa, el señor Joel Santos, ha dicho que aunque la oposición haga y deshaga, nada va a impedir el curso del proyecto de ley de fideicomiso público. En pocas palabras, que eso es indetenible. Dice eso en el marco de una sociedad democrática. Eso es peligroso. Pero por el otro lado, para agitar aún más las cosas, Carlos Pimentel, que es el director general de compras y contrataciones, ha dicho en síntesis, en un largo hilo, que aunque en efecto no existe una ley que regule directamente los fideicomisos públicos, estos sí se pueden tratar y tramitar a través de la actual ley de compras y contrataciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí en estas dos declaraciones? Tenemos fuego cruzado. Tenemos un enfrentamiento entre el Palacio Nacional y un funcionario que hasta hace poco era un hombre que gozaba, bueno, imagino que aún goza de la confianza del presidente. Me refiero a Carlos Pimentel, pero es evidente que en esta vuelta, Carlos Pimentel no va a poner sus manos en fuego por la ley de fideicomiso público. Carlos Pimentel, con esta declaración en la cual se puede concluir que lo que él pretende es que en efecto ese fideicomiso como tal público tenga o se regule vía el marco de la ley de compras y contrataciones. Eso es lo que él pretende. Dice, bueno, ley no habrá para eso por ahora, pero la actual ley de compras y contrataciones tiene que regular, tiene que estar metida en el tema de los fideicomisos. Y eso de cara a lo que acaba de decir el ministro de la presidencia, que si usted lo toma, digamos, de manera literal, entonces tiene que decirse que Carlos Pimentel le está pichando el juego a la oposición, porque miren qué casualidad, que lo que quiere el empresariado precisamente es hacer negocios con el Estado sin tener que pasar por el filtro de la ley de compras y contrataciones. Y eso hace este conflicto mucho más interesante, porque había comunicadores, analistas que veían a participación ciudadana como un brazo supervisor de los intereses, los intereses de, digamos, del sector empresarial en el Estado. Y digo esto porque Carlos Pimentel sale de participación ciudadana, pero esto lo que viene a demostrar es que participación ciudadana ni obedece a los partidos políticos, ni obedece al sector empresarial, aunque sí obedece a un sector, que eso lo podríamos revelar en otro capítulo de esta plataforma. Entonces, tenemos fuego cruzado, señores. No todos están de acuerdo con la ley de fideicomiso público. Y en esto tenemos un vivo ejemplo. Carlos Pimentel, por un lado, diciendo que ese asunto hay que pasarlo a través de la ley de compra y contrataciones. Y yo al Santos, que le está pichando el juego, por lo visto, a los empresarios porque acaba de decir que eso va. Y yo no sé, y aquí tenemos que, tenemos que, digamos, calmarnos un poco, porque ya con el tema Punta Catalina, los empresarios casi meten al medio al presidente. Yo no sé si lo que ocurrió aquí fue que simplemente el presidente les dijo, si lo van a hacer, háganlo en orden, háganlo por lo claro, entre comillas. Pero no podemos hacerlo como se pretendió hacer el tema aquel de Punta Catalina, en donde la popularidad del mandatario se vio afectada porque se le vio simplemente como un muchacho demandado del sector privado que maneja el tema de la generación eléctrica en el país. Entonces, no hay acuerdo, no hay consenso dentro del gobierno con la ley de fideicomiso público. Y eso es revelador. Eso ha de preocuparnos. Ya en un capítulo anterior expliqué por dónde van los tiros y qué es lo que quieren los empresarios en verdad. Si usted no ha visto ese capítulo, vaya y véalo, porque les puedo decir que es, digamos, el único comentario en el cual se dice, los empresarios dominicanos andan buscando esto. Pero en lo que la hacha va y viene, ya tenemos a dos funcionarios del gobierno. Uno es la mano derecha del presidente y el otro, el director de compras de la ley de fideicomiso público. Es entendible la posición de Carlos Pimentel, porque no es verdad que ningún funcionario va a ceder su nivel de poder así por así como quien dice, o como se dice, por amor al arte. Y hay un aspecto que voy a tratar ahora breve, que es muy importante de ese anteproyecto de ley de fideicomiso público que nos afecta a nosotros, a nosotros los pequeños y medianos empresarios, porque mientras nosotros seguiremos trabajando con el Estado bajo el filtro actual, va a ocurrir que los grandes empresarios no serán medidos por esa misma vara. Y eso se llama simplemente competencia desleal. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Amén, del descuento en sus medicamentos normales de un 20. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todo un éxito, el sorteo del millón de pesos adicional de Lotedon y su Agarra 4. Ninguna lotería te hace millonario más fácil tan solo pegando cuatro números los del Agarra 4 de Lotedon. Y este mes de diciembre, cuatro personas ganaron un millón de pesos adicional con el código que se genera en cada uno de los tickets que se juega en el Agarra 4 de Lotedon. Vamos a ver qué sorpresas nos trae Lotedon en este 2023. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles. Así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. El colega Vladimir Jaques hace una entrevista sumamente interesante a un tal Western Pole que era un estafador brujo o un brujo estafador que actualmente es, digamos, cristiano. Bueno, se arrepintió, etcétera, y buscó los caminos del señor, como se dice. Pero en esa entrevista él habló de las tantas formas o maneras en las cuales los brujos con trucos de magia engañan a la gente. Y dijo, o al dominicano más bien, y dijo algo para mí, digamos, revelador. Dijo, al dominicano le encanta ser engañado. Y yo inmediatamente conecté eso con el conflicto étnico-cultural que tenemos con los vecinos, con nuestros amigos de la nación de al lado, porque es verdad que el dominicano es ingenuo. ¿Y cómo afecta esa ingenuidad del dominicano de cara al conflicto aquel? Bueno, simple, usted es ingenuo, el vecino lo percibe como tal, y eso hace que la imagen que impere en aquel colectivo es la de que el dominicano es una persona ingenua, más no una persona aguerrida, más no una persona contestataria, más no una persona de mecha corta. En pocas palabras, aceptarnos o creer que somos ingenuos lo que hace es promover la noción de un dominicano débil y disociarnos de una cultura, digamos, que tenga un alto nivel de reactancia. Y eso, cuando ellos lo procesan por esa vía, asumen entonces que somos un blanco débil, un blanco fácil de atacar. Es por eso que no es conveniente que se venda o que se instaure esa noción de nosotros, aunque en muchos casos sea real. Al dominicano le encanta que le vendan un escenario tipo cuento de hadas, solo para darse cuenta un poco más allá de mitad de camino de que ha sido engañado. Nuestros políticos saben, conocen perfectamente eso, pero ellos están aquí, ellos no van a invadir, y ellos están aquí y son parte de nosotros. Entonces, es muy distinto a que la nación de al lado crea que somos ingenuos. No es conveniente, porque gran parte del respeto territorial se da sobre la base de entender que si se da un enfrentamiento, fulano va a ganar porque fulano es rabioso, fulano es mecha corta, fulano, etcétera, etcétera. Fulano es cualquier cosa, pero nunca ingenuo. Ojo con eso, aunque me temo que en gran parte es la realidad, estos brujos tienen éxito porque explotan, capitalizan ese gran nivel de ingenuidad que en efecto tiene el dominicano. Lamentablemente, olvidarán algunos que ese nivel de ingenuidad puede coexistir, puede estar paralelo en un mismo ser humano a una actitud quisquillosa, a una actitud de que si tú, de que si tú pretendes irrespetar mi patria, vas a obtener un resultado no muy, no muy, digamos, agradable que se pueda decir. Lamentablemente, también eso es parte de lo que se necesita para protegernos de los demás. Los demás no son solo los vecinos, los demás pueden ser también incluso una gran potencia como Estados Unidos que recientemente trató de involucrarnos en un tema precisamente de cara a la vecina nación. Tenemos que darnos a respetar y ese respeto comienza por nosotros mismos y de cara a mantener ese respeto conviene no vernos precisamente como eso, seres que les gusta ser engañados. ¡Gracias!